Y entra con la libreta Y va a ser todo mental Mira como arruin se tira Y dice Madre jefe Mira Jefe Casi no trae nada jefe Por canción Disfrútenlo si quieran agüitas Por ahí hay agüitas Al rato se va a venir lo chido Al rato se va a venir lo hermoso Y recuerden que estamos patrocinando Lo que la liga desempeña Que es ser envidia Deje de ser envidioso Dígale no a las drogas Si al pericazo A no comer Y así que diviértanse Y ahí está otro problema Para que venga Vamos Casi no trae nada jefe Vale jefe Mi entrada De aquí viene a recibir dinero Muy temprano Este es mi equipo jefe Perfecto ¿Cómo se llama el equipo? Ahhhh Otro limón panseviche FC Y luego este Es de Big Refound Big Refound Sí, 500 de Big Refound Puta jefe Puta jefe Hola Ahí está Aquí lo tengo Ahí lo traje Ahí lo va a dar Un uniforme Un uniforme Mira si el arma Ah Está bien Que no te va a ir Que no te va a ir Aquí está lo prometido Ahí está jefe ¿Qué es el Mr. Salsas? Háganse los del equipo Ah, sí duele Tiene fuerza Yo ya traigo el mío jefe Yo voy a ver con bota Ah, la madre Ah Bueno, vamos a Es que jefe, jefe Es que es brillitos jefe Ah, su madre No se nota Pero son brillitos jefe No, es que también a este vato Le gusta Está bien barato Está bien barata jefe Le batea por la izquierda Vamos a Salsas Mr. Salsas Ah, ese es el número uno Ah, está También le puso Número a las camisas Ah, que crees jefe Mira, mira La madre Ya te de Puta jefe Vamos a mandar a trabajar O jugar Sebas Jugador oficial De Cero Envidia Te damos la bienvenida Contrato de tres meses A la primera que la cae Y también te mandamos a la verga Este de Salsas Es el que más habla mierda Pero como quiera Lo trajimos jefe Pues porque Necesitamos un regañón No juega el vato Pero como quiera El cuatro ¿Quién pidió el cuatro? ¿Por qué el cuatro jefe? ¿Por qué el cuatro jefe? Nomás por sus huevos Pidió un XL Sí, no ha venido Ahí está Todo lo parto Digo que si pasamos a la final Venía Luego tenemos Gracias Nada jefe El colado Ah, ese va a ser el colado ¿A quién? El que sea Le hablamos al que sea El colado Bueno, para los que no sepan Tenemos un grupo de Whatsapp Del equipo Cero NVIDIA ¿Verdad? Este, ya teníamos la lista de jugadores Lo que sucede es lo siguiente De que yo dije que iba a venir un colado Entonces por eso le pusimos El colado El colado El colado número 7 Señoras y señores No lo conocíamos No lo conocíamos El colado Hasta pantaloneta Revió el delante Tenemos un contrato Aproximadamente De unos cinco meses ¿Por qué? ¿Cinco meses jefe? ¿Otros dos? Es que en el Austin le están pagando una feria Pero trabaja en la construcción O sea, el vato trabaja en el Austin FC Y cuando ya no juega los partidos Corta la grama jefe Oh, ese que corta el pasto Sí, sí, sí Valió que eso Luego tenemos al constructor Se pasó de la banda No, ponen la camisa gente Es para que me miren desde lejos Sí, sí, sí Que se ve el portero ¡Chevy, chevy! Muchísimas gracias a Cero Envidia Colaboración con el Pum Primo Pero lo más importante de este torneo Lo que les quiero decir es lo siguiente A ver jefe, suéltelo Lo más importante de este torneo No es hacer videos sentados en una mesa Con puros millonarios Es crear un grupo Cero Envidia Donde no exista la envidia Y fomentemos al deporte Porque te puedes sentar en una mesita Tener unas copas de vino Pero esto Esto no te lo va a dar nada más La felicidad no te lo va a dar nada más Así que apoyamos el deporte Años con Cero Envidia Ya tenemos alrededor de tres años Compa Chevy Usted dijo algo chingón Irene raza Nosotros somos la nueva economía Nosotros somos la nueva economía jefe Pero como miren La economía empieza desde acá Todas estas personitas Todos los que vinieron hoy Exactamente Esto, esto es la unión Esto es lo que estamos tratando de fomentar Y pues si no viniste No te preocupes Va a haber otra Va a haber otra Estarte listo para otra Este, puro, puro trabajador Por favor No jefe Yo solo puedo usar los números Tres, seis y nueve ¿Por qué jefe? ¿Por qué? ¿Por qué me hagan ese mensaje? Yo soy descendiente de Tesla jefe Y nosotros por tres, seis y nueve Y recién tenemos a Méndez Welding Jefe, ¿qué nos trajo? ¿Qué nos patrocinó? Aguas y jugos y héroes Ah, ya estuvo jefe ¿Chelas jefe? ¿No trajo chelas? No, no Qué bueno jefe Qué bueno chelas Son cuatro, sí Con tenis Como quiera jefe Esto es una cascarita jefe Como en México Con las botas Yo voy a jugar con botas jefe Entonces ya son cuatro Ya son cuatro Ya nomás faltan dos Es más, uno ¿Cuántos tienes en tu equipo? ¿Tú ya están todos? Somos ocho, güey Porque para los cambios Porque yo me canso de volada Y allá sobra Van a sobrar bien a la terracita Mira Sergio quiere jugar, güey Sergio quiere jugar Sí, mira Vente, vente Pues vente Vamos a decirle Vamos a recortar León FC Ah, León FC Todos, todos Aquí viene jefe Ahí está bien jefe El yonke Entonces es el yonke Yo pensé que Yo pensé que Yo pensé que Aquí va a estar Este carrito Va a estar Repartiendo aguas Aquí, que aquí las deje Pero arriba Para que Si algo pasa Pues ahí Es que ahí en el piso Se miraban como mediados Aquí ya la gente Ya las agarra Fuera, ira Estamos a punto De iniciar uno De las emotivas ligas Estamos a punto De iniciar uno De los juegos esperados Creados por ser en vía Sean todos bienvenidos Recuerden que Si quieren cervezas Ahí tenemos A nuestro copa El de las micheladas Se me hace que Se van a poner bien pedo Si no van y le compran Porque el vato Se las está acabando Solito Y que el ganador De la cuadramural Fue con el equipo De las mujeres ¿Quién? ¿Quién sabe Que está rinfando Pero van a rinfar algo? Una rifa No nos ha comunicado Que nos van a rinfar Pero bueno Es gratis Es gratis Y los que quieran participar Van a hacer una buena rifa Vengan y anoten su nombre Porque vamos a necesitar Firmar un papelito Que si usted es Me vienta a la madre No se hace responsable Esta liga Así que por favor No se puede empezar El torneo Si no firman Entonces la llave Está de la siguiente manera El ganador El ganador de Marroquín Pisos Contra Blanco FC Se enfrentará Contra el ganador De Cero envidia Contra Pink Rispon Así que pónganse Las pilas El Compa Turán Ha patrocinado Así ya los trofeos Tenemos aquí esperando Una copa de oro Como de 25 kilates Sobre el tipo Los chicos Estamos ahí saliendo ¿Verdad? Lo siguiente Recuerden que esto Es amistoso La verdad Es para que nos divertamos Entonces las reglas básicas Ya las yo cumplimos No barridas No cuerpos No tiros Después de media cancha No tengo tarjetas Si les quisiera sacar Tarjetas a todos Pero no tengo Entonces Entonces lo que vamos a hacer Los clientes ¿Qué quiere? De crédito De débito Si alguien Tiene mal comportamiento Y sigue insistiendo Después de la advertencia Del árbitro Se va a parar el partido Y no se va a reanautar Hasta que el jugador salga ¿Entendido? La más severa Se va a descalificar el equipo Sí Entonces Si yo le llamo la advertencia A alguien Y le vuelvo a advertir Va automáticamente roja Que va a ser hablado Fácil ¿Están listos? Bien Vamos a advertirnos Vamos No puedo mentir No lo ganó el jugar Jefe Lo quiso madrugar Lo quiso madrugar Ya tuvo que nosotros Perdimos Nomás uno Nomás uno Ya tuvo que nosotros Ya tuvo que nosotros Perdimos Sí La advertencia Que digan Juegue 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 1, 0, arriba de la zona 1, 0, 1, 0 No, estoy haciendo el técnico para que no hayan agarrado la venta Mira, mira, mira Mira, mira Wally, Wally Bájate para acá, fraco Agarra el tarjeta Vájate Bien, bien, bien Es tuya, no es tuya Eso, limpio Agarra Bájate Juegue Se fue En el momento Estaba una compa Misael que nos trajo la barbecue Agarra, quien es aquel jefe Y aquel quien es Se coloca, se coloca. Se conectamos ahí porque le vamos a dar luz a la lonchera, miren, esta lonchera, si recuerdan el aire acondicionado ya no le funciona y le puse un mini split de casa, o sea como si fuera casa, y nada más así, miren, conecto. Ahí está, hay que ponerlo ahí para que nadie se vaya a electricizar, y ya, ahorita lo prendemos. Esa es la mamá lo que sacó de Irán. La mamá lo que sacó de Irán. y ahí está, en automático a 17 de frío y ahí está mira nomás, chulada mira nomás gracias wey, gracias el Misa es el jugador más valioso aquí agarraron al narrador distraído señoras y señores, pero el marcador ha cambiado a ver jefe, con qué cuenta el plato jefe con costillas con ris con costillas con ris gracias jefe gracias hola y amigo si tú estás viendo este video has comentado en mis videos les has dado me gusta a mis videos todo esto es gracias a ti todo esto es gracias a ti allá tenemos aguas y sodas en aquel carrito la lonchera que está por acá tiene comida 100% gratis unos platillos bien deliciosos de barbacoa todo esto es gracias a lo que nos ha dado facebook porque ustedes les están dando comentarios y likes y vistas a nuestro contenido es que se los agradezco de corazón y vamos a estar tratando de hacer más cosas para nuestra racita estamos en Austin, Texas y a lo mejor el mes que viene hacemos otra cosa diferente pero todo sea para unirnos somos la nueva economía racita somos la nueva economía de Estados Unidos así es de que hoy es fútbol pero déjenme sus mensajes que más que otros deportes quieren que hagamos y lo hacemos así es de que gracias por todos sus likes y hay que unirnos vinieron allá tenemos personas de Dallas de Houston de todos los lugares así es que se les agradece no les pude dar la locación racita porque es un lugar un lugar privado verdad y solo a las personas que ya me habían dicho que querían venir les mandamos la dirección pero en la próxima tratamos de hacerla en un lugar donde cualquier persona puede venir en un lugar público así que estamos racitas gracias gracias por ver los videos gracias por dar el like todo esto es por ustedes gracias ¿se encierro? prende el abanico por favor por favor tengan cuidado porque los dinosaurios existen se los dije señores y señores apareció el dinosaurio salte güey salte salte güey salte de la cancha salte de la cancha salte salte de la cancha no vayas por la cancha no vayas por la cancha salte de la cancha aquí tenemos a DJ Kronos que va a aventar un zapateado ahí va a aventar un zapateado siiii este dinosaurio baila zapateado el cabronado este dinosaurio es cocho siiii no vayas por la cancha para que segan malas monjas para que segan malas monjas para que segan malas monjas para que la fiesta no va a parar para que la fiesta no va a parar la fiesta no va a parar no pero el trae sonido que güey no vayas por la cancha eh esta caliente ah 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 ¿Está bien tu tante Leo? Por la puerta está bien A ver el camión de internet La otra está abierta, ¿no? La otra está abierta Fállese niña, vállese porque el dinosaurio le voy a dar a comer al dinosaurio Para que los niños piensen que sí Su imaginación se quede, que sí, que no vean Pásale, pásale, tú pásale Pásale, pásale, los dos pásale Dale más para adelante, para adelante Ahí está, esto lo hago amigos Para que los niños crean Crean todavía en esto Está caliente Ahí está Ya, ya, ¿cómo le hago? Pues nada más te cuenta que lo voy a echar a la puerta ¿Te quito lo de abajo? No Déjame quitar la mochila primero ¿Es es hot en ahí? Sí, 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 sí ¿Te quitar los pies primero, güey? Sí, ¿por qué? Pues está, está sentado en todo Y no se abre el nube, güey, levántalo Necesito como, echarlo para el frente y quitarmelo Ok Guarden que lo levante No, pues hay que ponerlo Ya se quitó, Lesslie Espera, espera, espera Agárrala Suéptimo Peruquito Camina más para adelante un poquito, para atrás déjame quitarme un poquito ay ay me empalda uh, ya me he ponido el zapate veo las zapateadas aquí ahí está se echa aire y todo me pone en pedo sus demás que en el juego está caliente allí como te miraba bien real misión cumplida rosa ahí estamos vamos con las aguas un diploma para todos ustedes para que tengan un recuerdo obviamente se les agradece porque vinieron a del partido estuvo bueno y en este momento le están haciendo entrega su diploma a piernas así se llama este jugador ahí dice piernas 2 pasen todos y segundo lugar aquí están los premios compa sergio nos va a compartir unas palabras compa nos ha ayudado bien harto y ahorita nos va a compartir unas palabras jefe se perdieron también subiste wey buenas tardes a todos los que acudieron a este evento este tipo de eventos me emociona muchísimo porque impulsa el deporte impulsa y nos recordamos de cuando éramos chiquitos de donde vengamos, de nuestro lugar cuando jugábamos de borros por nada en esta ocasión pues hay premios que chido ¿no? nos raspamos por algo pero en estas ocasiones era porque sentimos el fútbol y es para también tener una hacer relaciones emprender este es el marketing físico donde nos juntamos donde compartimos lo que nos apasiona de una manera sana de una manera que nos conozcamos también como ser humanos y aparte apoyar a este a este gran proyecto de ser envidia que la raza, la gente hispana necesita necesitamos como raza impulsar más la parte de unión y por qué no este con este con este deporte entonces aquí vamos a dar el primer lugar el segundo lugar a Blancos FC por favor un aplauso y también a ver si quieren dinero aquí se les hace entrega de su 500 dólares ¿qué van a hacer con su dinero? a las cariñosas árbaros perdón, perdón por mi ignorancia ¿qué son las cariñosas? es una novela es una novela ok, ok un aplauso igual a Blancos FC que vinieron yo ojalá creo que por ahí hablaban con un primo que decía que tenía que tenía esto y calcarlo más por mes entonces entonces para que vengan y sigan pulsando este proyecto ok foto 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 ahíem la cámara nomás grabalo si ahí le haces un screenshot ahí después están contentos eso en el primer lugar nomás que tengo algo ahí en el primer lugar son puros profesionales que pasó a mi me dijeron que no ¡Qué profesional con esta panza! ¡Está llenando la panza! ¡Ok! ¡Venga, se púprimo! ¡Venga, se púprimo! ¡Eh, pero si me dejaron jugar! ¡A ver, capitán! ¡Avila! 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 ¡Púprimo! ¡La asistencia! ¡La asistencia! ¡Sí, yo vine! ¡Yo vine! ¡Yo vine! ¡Oto! ¡Oto! ¡Aquí se les entrega de... ¿cuánto? ¡500 dólares! ¡500 dólares! ¡Ok! ¡Unas palabras aquí para todos los que vieron jugar! ¡No, pues muy agradecido con el evento, con el equipo! ¡Muy agradecido con este evento! La verdad, lo deberían de hacer semanal para así nosotros nos salimos de trabajar y nos dedicamos al deporte en full ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, muy agradecidos! ¡Muchas gracias a Zero Envidia! ¡Gracias por la invitación aquí al compa Chevy Chevy a Zero Envidia! ¡Este! Nos la pasamos muy bien y gracias por brindarnos su... toda su carisma y sus atenciones ¡Y su dinero! esperamos volver que... esperamos que nos vuelvan a invitar en el siguiente y esto se siga... se siga haciendo... porque imagino que si vuelven a ganar van a ser nuestras manos ¡Gracita! miren, ellos son de Houston y usted jefe es de Austin y jefe... ellos son de Houston que vengan sus palabras jefe de Austin ¡Gracias por el evento! es puro ser envidia aquí la trailita con la comida el evento para los niños puro familiar y a veces nos invitan a la otra cada 30 días vamos a tratar de hacerlos ¿Ustedes unas palabras? ¡No, agradecido por... por lo que nos gusta a todos y venir a compartir la relación muy fuerte ¡Eh! ¿Por qué ganaron? ¡Si hubieran perdido ahorita la otra cosa! Facebook gracias a ustedes que dan likes que dan comentarios Facebook nos deposita ahí cada mes y vamos a tratar de hacer esto porque este es dinero hasta esta forma de ustedes con eso compramos la comida muchas cosillas que hemos estado haciendo pero aparte Big Group Founds que también organizó esto unas palabras Big Group Founds segunda locación aquí en Cayo, Texas ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos por asistir! Yo sé que es un tiempo especial para todos los amigos gracias por estar aquí con sus familias los clientes de nosotros que vinieron a participar tuvimos muchos clientes con sus compañías que vinieron sus equipos gracias por apoyarlos y ojalá nos dolan unidad y aquí tenemos al animador del EGP del EGAS Estaban diciendo que querían juntar dos equipos de cinco para jugar estaban hablando por ahí que él que si alguien se pueden juntar dos equipos de cinco para hacer un partidito ahí leve no sé quizás sacar un tercer lugar y si sobró comida vamos a seguir comiendo si hay si hay páguenos ay déjame 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 jefe páguenos le pago una foto vale una foto y desde aquí todo se como superhéroe ahora hombre se va a sacar un buen lado no preparence jefe usted vino desde blanco jefe a perder jefe vino a dejar su dinero ah no segundo lugar segundo lugar segundo lugar gracias y en racita estos compas ustedes dicen que ustedes quien es el que va a empezar su compañía jefe de que jefe de que los andamos en concreto en landscaping algunos de sus familias ya tiene compañía pero tienen que pagar cheque personal ya para que le paguen en cheque de compañía jefe mire ya tiene mi número sí ya lo tenemos mándeme un mensaje mañana jefe y yo yo les patrocino jefe su compañía que se la hagan totalmente gratis yo les patrocino su compañía entonces nomás márqueme dígame que nombre bueno más bien márqueme para darle el número a la señora que le hacen las compañías y yo yo le hago la compañía totalmente gratis ok me parece bien sí ¿cuántos años tiene usted jefe? yo tengo 22 el TN estamos juntos 22 y 21 años que van a ser su compañía yo se las patrocino jefe su compañía para que cuando hagan un trabajito ya le hagan y pues cuando cuando hagas tu compañía vas y abres la compañía y te dan una tarjeta de débito entonces todo cuando te paguen un cheque se le cae esa tarjeta y usa esa tarjeta para gasolina y fácil así no pagas tacos al final de año que no es malo pagar taxes nomás si se puede tratar de pagar menos gracias jefe 20 años jefe 21 no que bueno que ustedes piensen así no pues ya está jefe gracias jefe gracias la neta familiares puros familiares y amigos ya se terminó todo nomás quedamos con guanajuato guanajuato dani de raindrop productions ya se acabó todo ya se limpió se entregó el campo como nos lo dejaron limpiecito y miren como pueden saber que estuvo chingón es por quien rosa cuando el jugador se queda tirado noqueado ese que estuvo bueno el ambiente es que ya está un reto en 30 días otro vense listos a los videos para decirles como pueden participar mira hasta se quedó aquí el el anuncio de navarro twins car inspections aquí en Cayo ahí estamos recita saludotes dios los bendiga nos divertimos bien arte saludate al compa ahí está el compa no y que nos dejó el yonque dejó aquí el yonque el rato de venir por él lo dejó aquí para la seguridad así es de que racita estuvo estuvo me encantó lo vamos a volver a hacer lo vamos a volver a hacer déjame un comentario si quieres venir a la próxima para mandarte la dirección donde vamos a estar saludos feliz domingo me duelen los pies